Oigan, pues que les cuento Les voy a contar una historia Pues quería contarles que ya no hay un señor Don Dramas Este... Se portó de una manera Total Super fea, entonces pues ya lo mandé a la verga Y pues nada ¡Lo que sigue! Pues a veces las cosas funcionan A veces no Y pues nada Nada más para que sepan, para que estén enterados Que pues ya Ya estoy soltera otra vez Pero aprendí que tengo que De ahora en adelante tengo que fijarme muy bien Con quien salgo a hacer caso a todos esos foquitos rojos Que te dicen que esa persona está de la verga No ignorarlos Y pues ya, a seguir adelante manos Ya saben que yo siempre me levanto Fa, fa, mi, fa Fa, mi, fa Fa, sol, la, si, la, sol Fa, 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 fa Fa, mi, fa Fa, do Perdí mi flauta, oigan Mi, sol, la, di Si, la, sol Fa, sol, do La, do, ro, do, do ¿Cómo dice? Fa, fa, fa Fa, mi, fa Fa, mi Oigan, pues que me voy a hacer fuera Y yo solamente quería un pinche corrector de ojeras Solamente por eso iba Les juro por mi madre santa Que nada más iba por un corrector de ojeras Pero pues bueno El chavo que me tocó Me dice Que si mis ojeras Que la piel deshidratada Que no sé qué O sea Me bajó el autoestima Pero hizo bien su chamba Pues bueno Como andaba el vato este Criticando mi pinche piel Me mete un pinche exfoliante carisísimo Porque ay Dije Bueno está bien Tal vez si estoy bien culera de la piel Pero espérate Mana Espérate También nos llegaron estas nuevas sombras Que se van a ver divinas Luego agarré y me dice Mija Tu piel está re pálida Necesitas un pinche blush Pues bueno Está bien Me metió el blush Luego me escogió mi corrector Porque ya no me dejó llevarme el que yo quería Luego también me metió unas sombritas No Y espérate También un polvo Yo nada más veía Cómo se iba llenando La pinche bolsita Esa negra que te dan Y yo estaba de que Dije Bueno Esto va a salir muy caro Y le dije Mira Vamos a hacer algo Está bien padre todo Pero yo me llevo el exfoliante Y después el corrector Y dice Así eh En indignado el señor Chula Inviertele Inviertele a tu belleza O sea No puedes andar así por la calle Y también me criticó Porque no me he cepilado las cejas También me lo criticó Hijo de su puta madre Y yo dije Está bien Tienes razón cabrón Tienes razón Vamos a gastar Vamos a invertirle a mi belleza No hombre Cuando llego a la caja Vi un colononón Caricísimo Me dio pena decir que no Y tuve que pagar todo Pero hay una cosa Que sí le admiro Este chomaquito Que me atendió Sabe ubicar a la vieja Pendeja Para meterle Todo O sea Neta yo se Tiene como un Puño por el ano Cuando pagué Pero lo logró Se le llevó Su comisión Yo creo y todo Y ahora que lo pienso Yo ni siquiera Me sé maquillada ¿Para qué compro Estas madres hoy? No hombre Pues si brillan Y brillan tan lindo Vean nomás el brillo Oiga pues yo me despido Por hoy Voy a ponerme Mariposa de barrio Es que me dijeron Que la viera Bueno ya les cuento Que pego con mariposa de barrio Me voy a volver Más señora De lo que ya soy Aseguro eso Este Pues nada Pórtense bien Tami Buena vibra Besitos Chiquitos Por todos lados Adiós Adiós Adiós